El fin de semana ha estado plagado de actividad en el Festival de las Naciones. Comenzaba este fin de semana con la noche más corta y más mágica del año, la del 23 de junio, y lo hacía en la Plaza de la Constitución al ritmo vasco-cubano de Dani y el Código Habana. Además, en esta ocasión, acompañados en el escenario por dos bailarines que vamos a ver a continuación, Ana y Óscar. Así sonaba ese ritmo cubano de Dani y su Código Habana. ¡Aplausos! 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 Saben que la oferta cultural se extiende también a lo gastronómico y a lo artesano, que están ahí copando con bastantes jaimas la Plaza de la Constitución, y que hasta el 9 de julio ustedes pueden visitar todos los continentes presentes en esa plaza, en ese Festival de las Naciones, que tiene como elemento fundamental también la solidaridad y la integración de culturas. Para ello, este fin de semana contaban con dos asociaciones, una que venía de Rumanía, Rumanía, el Rumaniar Cultura en concreto, y la otra de Ucrania, la Asociación Sociocultural Ucrania Euskadi, que estuvo por ahí ayudando a difundir la información sobre la cultura y la historia de Ucrania. Ahí vemos una fotografía de esta asociación, Ucrania Euskadi. Para el fin de semana, la actuación estelar se reservaba para el sábado con la cantante vasco-brasileña Cris Rocha y su Made in Brasil. Ahí la pudimos ver en el Festival de las Naciones, como les digo, en la Plaza de la Constitución. Un sábado en el que el escenario también contaba con la presencia de las coreografías de esa compañía que viene de Cantabria, Cobadonga Viadero, que ponía ritmo, como les digo, al festival, un ritmo que nunca falta. Tampoco faltan los más pequeños y la atención hacia ellos. De eso se encarga a Para Kids, que es la productora que intenta que los peques lo pasen lo mejor posible. Y eso pasó el domingo por la mañana con un show cooking que les estuvo bien entretenido. Es un taller centrado en la cocina saludable, que estuvo aderezado además con poemas recitados, nada más y nada menos que por Elisa Rueda, ya saben, responsable, entre otras cosas, de Poetas en mayo. Por ahí estuvo con Itziar Gutiérrez y los peques disfrutando de esa mañana cocinando con ese show cooking infantil. Esto fue el domingo, como les digo, pero por la tarde volvía a pisar el escenario Gisela y su cuerpo de danza con la agrupación Sarasvati, que en esta ocasión nos traían la magia de Oriente. También a continuación el grupo Indarra Danchatalea cerraba el fin de semana con sus danzas vascas. Todas las noches del fin de semana, por cierto, acaban con esa pantalla gigante exponiendo los vídeos de lo más característico de lo que va ocurriendo y también la solidaridad está siempre presente en la Plaza de la Constitución, en este Festival de las Naciones. Durante esta semana, se lo adelantábamos ya el miércoles, Oxfam Intermon ha estado presente con varios stands divulgando sus acciones y además así vendiendo productos de mercado de comercio justo y enseñando cómo intentan ellos trabajar para acabar con las injusticias que provocan la pobreza. Los que siguen trabajando son los responsables del Festival de las Naciones, que no para, ya saben, hasta el 9 de julio. Pueden visitarlo y disfrutar de su colorido y de la amabilidad de sus gentes ahí en la Plaza de la Constitución, el Festival de las Naciones.